Hola, hola, espero que se encuentren muy, muy bien. Este y las próximas dos semanas vamos a hablar un poquito acerca de inocuidad alimentaria. Así que vamos a hacer tres programitas enfocándonos un poquito más en lo que va a ser cómo producir alimentos que no nos vayan a enfermar. Hoy vamos a hablar seguridad alimentaria en su cocina. ¿Qué podemos hacer todos los días en nuestra cocina para que los alimentos que produzcamos estén en buenas condiciones a nivel de contaminación por microorganismos o pues obviamente manejo adecuado? Bueno, lo primero y lo más importante es lavar sus manos. Parece trillado, parece que siempre se habla de eso, pero es sumamente importante. Ya con esta pandemia que acabamos de pasar, vimos la importancia que tiene esto no solamente para evitar enfermedades a nivel viral como lo que fue el COVID, sino pues además cualquier tipo de patología que nos vaya a dañar o a enfermar. Un adecuado lavado de manos puede eliminar cerca de la mitad de todos los microorganismos que pueden producir una intoxicación alimentaria. Entonces, de ahí la importancia, bueno, reduce el contagio de gripe, reduce el contagio de resfríos, de diarreas, de vómitos y de un montón de patologías más. Una vez que nos lavamos las manos, es importante secar las manos con toallas de papel o pues también con alguna toalla de tela, pero que esté limpia, porque si la tenemos sucia, nos lavamos las manos, nos secamos con la sucia, entonces otras vamos a contaminar nuestras manos. ¿Cuánto es el tiempo que debe durar un adecuado de lavado de manos? Bueno, 20 segundos o la famosa canción de cumpleaños que se canta, ¿verdad? Siempre que lave sus manos tiene que ser hacia el frente y de arriba para abajo para evitar, pues obviamente contaminar lo que siempre está en contacto con los alimentos, que va a ser nuestras manos, ¿ok? Tenemos que lavar las manos también, pues sí, vamos a cocinar, nos lavamos las manos. Estamos cocinando, ¿en qué momento nos las tenemos que volver a lavar? Siempre que preparemos carnes, pollos o algunos de estos alimentos proteicos, vamos a ensuciar nuestras manos. Hay que volver a hacer todo el debido proceso, los 20 segundos y todo, formar la espuma y todo eso que conlleva. ¿Y por qué? Porque es ahí en esos alimentos, pues hay microorganismos. Si vamos a hacer una ensalada, si vamos a cortar fruta, pues tenemos que garantizar que lo que hay en esos alimentos, pues no se pase a los otros alimentos. Además, cuando preparamos alimentos crudos, como pelar papas, yucas, bananos, cortar vegetales, tenemos que, además de lavar los vegetales, lavarnos las manos adecuadamente. Cuando digo adecuadamente, no es solamente enjuagarnos, es hacer todo el adecuado lavado de manos. Otra de las recomendaciones es lavar superficies y utensilios. Ok, siempre vas a mantener toda la superficie, las mesas, el desayunador o las tablas de picar, los cuchillos, las tazas, todo lo que vayamos a utilizar para preparar alimentos siempre tienen que mantenerse limpios. Y pues las bacterias, bueno, viven en condiciones de humedad también, entonces no solo lavarlas, sino pues también obviamente secarlas. Como dije anteriormente, paños limpios y muy, muy importante, la esponja donde lavamos trastes. Esta debe mantenerse limpia y en la medida de lo posible seca. Siempre es recomendable, pues desinfectar ya una vez que terminamos de lavar la esponja en un poquito de agua con cloro. Como ya para terminar, desinfectamos la esponjita y, importantísimo, importantísimo, si la esponja ya está muy usada, muy viejita o muy dañada, pues es importante también lavarla y dejarla pues obviamente almacenada. También va a ser importante lavar los productos que vamos a utilizar, los alimentos que consumimos con cáscara o los que tenemos con cáscara, todo, piñas, papayas, papas, todo eso hay que lavarlo bien, con jabón y agua, bien lavaditos y pues utilizar una esponja o algún cepillito para lavar alimentos. Y después, pues también los podemos colocar en un recipiente con agüita con cloro para desinfectar. Y finalmente, pues todos los productos que vayamos a meter al refrigerador, cajas de leche, huevos, tienen que ser debidamente lavados. Y pues los huevos empacados en ya sea donde vienen o en alguna taza con tapa para poder refrigerar. Esto que ayuda a eliminar bacterias también y pues a no contaminar lo que tenemos dentro de la refri. Los espero la próxima semana con más recomendaciones para nuestra seguridad alimentaria en el hogar y por hoy eso sería. Hasta luego.